Anita, Sonia Infante será despedida el día de hoy con una misa alrededor del mediodía con familiares y amigos. Una actriz que lo mismo llamó la atención con su trabajo, así como con sus polémicas. Así la vamos a recordar. Sonia Infante nació un 12 de febrero de 1944 en las bellas tierras de Morelia, Michoacán. Hija de Ángel Infante, hermano de Pedro Infante, comenzó su carrera en la actuación muy joven. A los 16 años, debutó en la cinta dormitorio para señoritas. Tras esto, llegaron otros proyectos como Muerte en la Feria, Hombres de Roca y Las Leyendas del Bandido. A mediados de la década de los 60, Sonia conoció a quien sería su ángel y guía en su carrera, Evangelina Elizondo, quien al ver su físico y talento, no dudó en ofrecerle ser su representante. En 1965, fue nominada en Las Diosas de Plata como Mejor Actriz de Reparto por la película El Pozo. Ese mismo año conocería a Gustavo Alatriste, que en palabras de ella, aseguró que él fue quien la buscó a pesar de que estaba casado con Silvia Pinal mientras rodaban la cinta La Soldadera. Sin embargo, por supuestamente ser la tercera en discordia, el matrimonio llegó a su fin y dos años después el productor terminó en el altar de nuevo con Sonia y tuvieron dos hijos, Pedro y Ángela. Por si lo está viendo Silvia Pinal, se entere de cómo ocurrieron las cosas, porque ella piensa que yo le robé el amor de Gustavo Alatriste, de lo que se salvó la señora. A principios de los años 80, por una decena de infidelidades, su matrimonio con Alatriste llegó a su fin, pero más tarde conocería a un hombre con el que viviría un romance pasional y al mismo tiempo tormentoso, Andrés García, con quien se casó en 1984, pero debido a las agresiones que existieron de ambas partes, en 1989 se divorciaron en Estados Unidos y al otro año fue la disolución en México. A lo largo de su vida, no solo se enfrentó a desamores, también a las adicciones tanto suyas a los omníferos como a las de sus hijos, quienes tras recuperarse se alejaron de su mamá por una batalla legal que comenzaron por dinero, bienes y todas las comodidades decía que les daba su papá. Al morir Alatriste, sus hijos la despojaron de una de sus propiedades, incluso recibió amenazas de muerte. Solamente yo les puedo dar lo que les dejó su padre. Ellos ya tienen una acción penal en abuso de adultos mayores contra su madre. Han llegado a amenazarme de que me desista de todas las acciones judiciales que he llevado a cabo. No me voy a dejar que me vengan a matar aquí sola. Descanse en paz, Sonia Infante. Ay, pues qué triste, ¿no? Toda esta situación familiar y volvemos a lo mismo, todo por el dinero. ¿Cuánta polémica se vivió? Me acuerdo mucho de estas coberturas, esas declaraciones que decían, no, me quieren matar, me quieren hacer esto. Yo no tengo hijos, ya no tengo hijos. Es que fueron muchos años, o sea, qué bueno que ellos ya lo olvidaron, pero fueron muchos años de pleito, de rencor, de declaraciones muy feas. Y tú decías, pues son hijos y para que vean que ahora lo de Alejandra y Frida Sofía, pues sucede en muchas ocasiones y en muchas familias. Sonia Infante contra sus dos hijos, que al final, pues bueno, ahí está la historia. Y Sonia Infante recordada, yo creo, por el personaje que más Toña Machetes. Claro. Porque todo el mundo le decía Toña Machetes, ¿no? Toña Machetes, en la calle, en donde sea, la ubicaban mucho por ese personaje, como que se quedó muy guardada en la mente del público, ¿no? Y eso sí, tenía ya muchos años alejada de la actuación. Te dedico nada más, como dices tú, a la jardinería y a las propiedades, a todo lo que le dejó a la triste y a estos pleitos familiares. Exactamente, pues bueno, descanse en paz, un pésame a su familia.